Charcuterie y Lepredax Que seguimos esperando Para poder entrar en partida Un minuto, nos quedan dos minutitos No sabemos los bans Pero bueno Viendo un poquito Igual han cambiado algún ban Viendo Los personajes, los chums que se han jugado Es Akali Que yo creo que estaría muy bien Eliminarla en esta segunda partida Sería algo inteligente Y si hubiera tercera Yo tampoco la dejaría No sabemos si saben jugarlo Si queda abierta Que al menos sea el first pick Los chicos de Charcuterie que se la cojan ellos Porque hemos visto que Sayumi con este personaje No se le da nada mal Algo entrenado lo tendrá que tener Y una baza bastante importante Para la victoria de su equipo Y ya tenemos partida Dentro Que nos cargue esto Repetimos Vamos a tener Lee Sin Death Raider Hay que cambiar los nombres Chimmy arriba Bueno pues lo cambio En un segundo Migoz que repitiera también Con este Brown Juan Bemar Que lo vemos de nuevo En esta grieta salvaje Irá con Seraphine Personaje que Para mí que lo deleten del juego Por favor Porque estaba bastante fuerte Y Explicit Que va con una Tristana Recientemente la han vuelto a Buffar Y la estamos viendo Cada vez más en competitivo A ver que tal El bueno Explicit Con este personaje Que cuidado con los saltos Porque hay mucho fan De tirarse para adelante Con este ADC Y al final acabar palmando Cuidado Porque tenemos invade Cuidado que hay invade Tenemos invade Por parte De Lepredax Otra vez Que no nace la misma Ahora que no se encuentran A gold por el camino Misma respuesta Están recibiendo Por parte de Chakutería Que también les Está invadiendo en rojo Como vemos en el minimapa Y bueno Van a empezar Cada uno Haciendo un poquito Digamos De espejo En esta grieta La Camille Jungla Que vemos A manos De Nidwan Cada vez Vuelen mejorando Su pronunciación Yo digo Nirone Ya veréis Chicos Y Nirone No sé que es peor Ojo ¿Qué me lo decía? Susurros No sé que es peor Susurros Y bueno Ya vemos aquí Cuidado Que Nirone Como dice Simi Estaba recibiendo Un poquito De paliza Pero más paliza La que estaba recibiendo Este mal fit En la top lane A manos de golf Vemos ¿no? Como ya este Garen Que empieza fuerte Y aquí las botlings Pues haciendo Como digo siempre yo Cuando castea Un lot de PC Haciendo su trabajo Que es farmear Y ya luego Vas para las teamfights Y bueno Vemos este de Gullón Con una Hanna Entre sus manos Pues sí Una botling Que ambos personajes No destacan En exceso Por su daño En Erligum Sobre todo La buena de Tristana Y cuanto más pase La partida Cuantos más minutos Corran en esta grieta salvaje Más miedo ¿no? Debería de darte Ese pequeño Jordel Porque bueno Todos sabemos De el escalado Y sobre todo Ese rango Que va aumentando A medida que va subiendo De nivel Por lo tanto Yo diría que Tiene un poco La partida contra reloj Tiene que ganarla rápido Los chicos de charcutería Y a eso van Vamos a ver Porque Sayumi Recibía el gankeito Se pasaba Near 1 Por esta midlane Tenía que gastar Ambos summoners Pues bueno A la siguiente vez Que se pase por la midlane Sabe que no los tiene Lo que te comentaba Los chicos de Lepredax Que necesitan Meter un poquito De caña en la partida Porque A medida que pasan Los minutos Tanto Tanto Tristana Como La buena de Serafín Pues Van a dar mucho miedo En el game Tienen que cortarles Un poco Este Estas Mejoras La evolución A estos personajes También otro que Tiene un buen escalado Es El señor Arteche Con S Real Que es otro personaje Que igual al principio Pues No te molesta tanto Pero Tú déjale Tú déjale que Que se vaya comprando Cositas Que te va a hacer Mucho daño Y Mientras no tenemos Mucha acción En la grieta Lo máximo Que hemos tenido Veíamos antes Como les tenemos aquí A ese malfite Y a Segaren Que se habían hecho Mucho daño Al inicio de la partida Y mientras Vemos A Ari Que le da tiempo Tranquilamente A pasearse Por el río Porque tiene la oleada Totalmente a favor Y esa torre Yo creo que ahora Va a sufrir Un poquito Aunque Acaba de llegar El señor Juan Y la botlane Que están Solos La botlane De charcutería Por lo cual Pueden estrellar Esa oleada En esta línea Inferior Y el dragón Que sale en 30 segundos Dragón de viento Primer dragón No tan importante Como siempre Le gusta remarcar A Javi Pero que ya vemos Como empiezan a hacer Los bugs La gente de charcutería Un dragón Que aunque no sea El mejor del mundo Y tampoco te importe Mucho si te lo llevas O no Pues es una buena excusa Si quieres pegarte Contra el equipo enemigo De ir para allá Y si también Quiere pegarse El conjunto Que tienes enfrente Pues nos vamos A partir Todos a cara Back Que está realizando Ya el bueno de Seizen Con este mal fit Vamos a ver si viene A patita A la zona El dragón Zona del dragón En la cual Ya estaba Garen Pues parece que Se van a querer pegar Al igual que en el mapa Anterior David Puede que tengamos Pelea por este Primer dragón Cuidado que Hacía el Isismo Es muy fan Es muy fan De hacer eso Si Hacía ese pasito Para adelante Pasito para atrás María Un dos tres Y parece que La zona La va a acabar ganando La gente de Lepredax Mientras veíamos aquí A Nirwan Hacerse este blue Le venía a saludar El brown Cuidado que el que viene A saludar es Lee Sin Tiene marca Sobre de Gullón Podría saltar Sobre esa Hanna Y Hacerle un saludito rico Mientras Que están intentando Entrar aquí a la jungla Pero les pueden hacer Un sándwich Entre Serafín Y Garen Se revuelve La gente De Lepredax Les planta cara A Charcuter Y ya se lanza Lee Sin Sobre ese Garen Acababa saliendo Era Como tú decías Antes Que le gusta mucho El saludar E irse Y bueno Nadie Se quiere empezar El dragón Mientras Es real Que está aprovechando Para empujar Su oleada Contra la torre Y de dragón Que se comenzaba El conjunto De los patos Pero lo dicho No les van a dejar Yo creo Pegarse Cuidado Esa Hanna Oh Que buena Raider Cuidado Cada que llevan Era Serafín Ulti De real Para llevarse A Serafín Que está tirando Antes Subbiz Para intentar Enamorar a alguien Pero no lo conseguía Garen Que se queda solo En la midlane Cuidado Tristan Ahora no hace Tanto daño Sobre ese Lee Sin Este dragón Que va a tener Lo que regalar La gente De Charcutería A no ser Que hagan un milagro Me da Que no No porque Mira como está Los de Lepredax Cerrando muy bien El paso A cualquiera Que quiera Venderte una carne Al final Que se van a llevar La carne Desde Gullón Oh no Acaba salvándose Tenemos que ir En la grieta Y dragón Que se le lleva Raider Que intentaba Entrar Raider Que se hacía Este hechiseo Se iba Un poquito De más Y cuidado Que no intente Brown Uff Ya sabemos Que es a Q Parece que no Pero hace Daño No no Hace más De que nos creíamos En todo momento De la partida Y entre Nirwan Y Golf Que se empezaban Aquí el heraldo A ver si Para hacerle ese daño Pero cuidado Está llegando aquí Ari Pueden intentar robarlo Ultides real Que no consigue robarlo Pero al que si Le van a robar Y es la vida Es a Nirwan O Nirone Como decía Chimi Y otro que se va a ir Es Juan Serafín Que acaba muriendo A manos De este Lee Sin Y parece ser Que va a empezar Otra vez Con ventaja El equipo De Lepredax Pues si Lepredax Que de nuevo Empieza bastante Enchufado Y es 3-1 A favor Se han llevado Al igual que la partida Ante ese Primer dragón El segundo Vamos a repetir También que va a ser Infernal Muy muy importante El que lo consiga Pues bueno Va a irse bastante Fresquito Con esas estadísticas Ofensivas Y mientras tanto Arteche Que si te has fijado Mientras Ambos conjuntos Se decidan Por hacer o no Ese primer dragón Le ha dado tiempo A pushear Dos oleadas No recogía Ninguna de ellas Tristana Por lo tanto Vamos a ver Si eso se refleja Ahora obviamente Debería 6-3 5-7 Pues mira Menos solo Del que me esperaría Por esa jugada De Arteche Inexplicit Que después De esa pelea Llegaba también Un poquito tarde A la jugada De ahí también Que la haya salido También A Lepredax Y bueno Ese heraldo Bastante arriesgado Estaba a nada De vida Camil Finalmente Menos mal Que se ha llevado El objetivo Y aquí repiten Otra vez Inciden Sobre la midlane Serafín Que lo volverá a pagar Con su vida 0-3 El bueno De Juan Bemar Y están abusando Un poquito Del jugador Staff Ultimate De Camil Vamos a ver Porque Sayumi No es el mejor De los objetivos Por la movilidad Que tiene Fíjate Le van a acabar Matando Al jungla De los chicos De charcutería Mueren También Dos integrantes Más De su equipo La torre de medio Que va a ser Para Lepredax Y la partida Pues que ya empieza A ponerse De color verde De los patitos Si no Color verde O color azul Depende como queramos Decirlo Aquí que Eider Bueno Lissi mejor dicho No me voy a comer Por los nombres Podría tener un problema Y joder Si no ha tenido Gold Que le acababa plantando Un espadazo Demaciano En toda la cara Y lo que tú decías Lepredax Que está marcando Otra vez Su territorio Está marcando Quien manda En esta En esta Eliminatoria Y Y yo creo que Haciéndose Un buen camino Hacia esta final Hacia la final De esta eliminatoria La cosa es eso Bueno Contra quien se van a tener Que enfrentar Ya lo sabemos gente Por lo que hemos dicho antes King Queso Que tenía que dejar La competición Por lo cual Tendría que ser Contra Dark Rad Otra vez Otro nombre Que igual he dicho Está mal No me culpéis Y Y por ahora Primera torre Para el equipo De charcutería Juraría ¿No? Si Primera torre Para el equipo de rojo Claro El problema es que Han cedido Dos más A favor del equipo enemigo Y encima han sido Las de medio Muy muy importantes También te digo Bueno Dragon Infernal 30 segundos 30 también Para que salga ese Baron Nashor La partida Que pinta fea Para los chicos De charcutería Pero lo que comentábamos Tienen dos personajes Tienen dos personajes Tanto Tristana Como Serafín Que en late game Meten mucho miedo Y si no terminan La partida Rápido Lepredak Se puede dar la vuelta A la tortilla Fíjate que este Uno contra uno Que pasará a ser Un dos contra uno Va a tener problemas Malfite Lo que pasa 5 segundos Para ese dragón Infernal Y parece Que los jugadores De charcutería Lo van a vender Lo van a vender Bueno Están aquí no Vaqueando Dos jugadores Difícil decisión Porque pueden perder Dos torretas Si Van a perder Dos torretas Y cuidado Que no pierdan La de inhibidor El dragón Que se lo está Empezando Cuidado Que puede morir De guñón De guñón Que consigue escapar Esta torre de Mith Que queda Un suspiro Heredalo Se quedaba Se quedaba En la tople En contra Brown El dragón Se acaba llevando El síndrome El solo Que se basta Para llevárselo Cuidado Explicit Que no acabará Muriendo Y bueno No sé Diría Desde mi punto de vista Que charcutería No ha salido ganando En este intercambio No Habría sido Uff Cuidado aquí Gol Se tira Contra Arteche Le tira al ultimate Y todo No tiene daño suficiente Vamos a ver La build Cuchilla negra Más Esa capa de fuego solar Bueno Que yo soy más Partido De la trinity Si quieres ir Un poquito Daño De todas formas Pues así va a aguantar Un poco más Con esa vida Que te da La black cleaver La cuchilla negra Estaba bien Jugado por parte De charcutería Porque vale Tú vendes el dragón Pero es que te vas a llevar Torre de tier 2 de top La de medio Y encima pues Seguías pusheando Con el heraldo Han conseguido Defender in extremis Esta torreta Los chicos de leperdax Pero bueno Para el momento Que estaban viviendo Les va a venir mejor El oro Que ese bufo Bueno Ese aumento De las estadísticas Gracias al dragón infernal Pero claro A medida que vaya pasando Los minutos Más importante Va a ser Las estadísticas Del dragón Cuidado aquí gold Porque no se huele Que está el bono De mi gold Sayumi Que está bastante travieso Con esta Con esta Ari Y explicit también Fíjate lo que quita La Q de Brown Vamos a ver Los ítems De explicit Ya tiene 2 2 y pico Tiene Ezreal Que lo que te iba a comentar Si que es cierto Que Ezreal Pues bueno No destaca en Early game Y en mid game Un poquito más Pero para mi son personas Que necesitan fedarse un poquito Para que se note ese daño Y cuidado Porque podemos tener Gankeo Podemos tener esa sangre De Nirwan Y gold El pobre que se queda Encerrado David Cuidado que gold Está solito Solito Intenta pelearse Como puede Debajo esta torre Que flashea Usando Todavía hay el giro Ulti de Malphite Para levantar a todo el mundo Se acaba llevando Brown a esa muerte La torre Que también caía Vemos como se pega Tristana Que no aguanta Acaba muriendo Hanna También moría Tristana Ahora Que acaba siendo Un ace Y me da a mí Que van a abrir Esta zona de top Y diría Voy a mirar Los tiempos No Terminar Irían muy justos ¿No Chimi? Con esa oleada Pero bueno No sabemos Si lo van a intentar Puede Diría yo Por lo menos Y no fuerzan Se van Para el varón Sería lo más probable Ahora mismo Y Lepredax Que tiene Toda la pinta De que la partida Ya está ganada Y bueno Todavía no tenemos Todavía no hemos tenido Como se dice No nos han chivado ¿No? El final de la partida Todavía no nos han hecho Uno No me sale ahora la palabra Me queda un blanco Ningún spoiler De partida Así que bueno Vamos a tener todavía Entretenimiento para rato Ay Le cortan el back Aquí Artechi Cuidado porque Tiene que quedarse Brown por la zona Para defender A su AD Carry Perdida No tiene la partida Si que es cierto Charcuter Hasta que no cae el Nexo Pues aquí puede pasar Absolutamente de todo Pero si que es cierto Que la tienen bastante Encaminada Con esos super minions En el carril de top Gracias a tirar la torre De tier 1 Van a tener que siempre Tener un ojo en esa zona Porque los super Subditos Los super minions Al final te pueden acabar Incluso con la vida Del Nexo Y tú mientras te pegas Con el equipo enemigo Un 5 contra 5 Bueno 5 contra 5 O 5 contra 4 Porque acababan con la vida Del gold Le hacían un book up En esa torreta De tier 3 De la top lane Pero bastante sólido Bastante daño Que tienen ya Los chicos de Lepredax Pero lo que comentábamos Antes Tiene buen late game En este caso Charcutería Y con una buena Ultimate de Seraphine Y explicit pegando De gratis Pues pueden llevarse La teamfight Bastante bastante fácil Mientras vemos El enfrentamiento aquí Uno para uno Bastante ofensivos Ambos top laners 13 segundos Para el dragón de montaña Y un Nashor Que lleva ahí esperando Pues 4 minutos Se está aburriendo Me parece a mi El Nashor Que estáis viendo Como dice ¿Queréis ser mis amigos? Esperando a alguien Vemos Como Malfite Se queda solo En esa bot lane Tendrá teleport Sí Teleport que lleva Y Baron Que se comienza No hay visión El equipo de Lepredax No lo están viendo Sí que se lo están oliendo Hay un teleport De Malfite Para intentar apoyar Lo he robado Lo acababan robando Near One Que le van a sacar el Gea Y yo creo que le van a sacar Hasta la vida Por lo menos Eso sí Si tiene Flash y gancho No eh Pero Ahí lo veo bien No conseguiría escapar Pero bueno Es una kill Y mientras 4 personas Sí ganan tiempo Y 4 personas Del conjunto de charcutería Que se llevan Que se llevan ese varón Les pueden ayudar El dragón Que seguramente Lo más probable Sí Estamos viendo Lo van a regalar Y mientras que van a intentar Forzar En esta mid lane No lo van a conseguir No van a poder aprovechar A tirar esa torre Que madre mía Torres más altas Han caído Como diríamos A la gente de Team Que eso Pero lleva un rato Lleva un rato así Lleva un rato En plan Que me caigo Pero Los de Lepredax Que la están protegiendo Muy pero muy bien Y como Y veremos Como tú decías antes Cómo Ganan tiempo La gente de charcutería Y cómo aprovechan este varón Claro Es más que Bueno Para aprovecharlo Yo sí tirar torres Con la desventaja De oro que tienen Que son 10k Es más Para denegarlo Al equipo enemigo Pero están ganando tiempo Un tiempo que decíamos Que le viene muy bien A charcutería Para el escalado Tanto de su mid lane Como de su ADC Puede darle la vuelta A la situación En este caso El conjunto de charcuterías Pueden Tres ítems Que ya tiene Tristanita Camino Del tercero también Serafín Y Gold De nuevo Que parece que le gusta Ser rodeado por el equipo enemigo Quizás ha venido un poquito arriba Por muchas vueltas Que está absolutamente muerto Y por desgracia Para sus compañeros No tienen ningún objetivo Que sacar Definitiva aquí de Camil Para que no salgas Ayumi de la zona Fíjate Ya empieza a pegar Un poquito Y si digo un poquito Me quedo corto Explicit Con esos tres ítems Si fuera un poquito mejor En la partida Es una win condition Muy importante Para sus compañeros Vamos a ver Porque Bueno Tiene tres ítems y medio Camino de ese recordatorio letal Que empieza a temblar ya El conjunto enemigo Y aquí pillan A serafín En la parte derecha Del mapa Que les gusta hacer cazadas A los chicos de Leopardax Y cuidado Vale No van a seguir Pusheando Pues bueno Tiempo que compraban Con el robo de Senashor Los chicos de Charcutería Pero bueno No han conseguido Sacar ninguna torre La partida sigue pasando Se ha llevado al menos Una kill Explicit Y ya te digo Si no hay este tipo de cazadas Y hay una team fee 5 contra 5 Donde serafín tiene un buen Un ultimate Y explicit Con esta Tristana Pegue de gratis No me sorprendería Que se llevase Este mapa Charcutería Pero Milagros Alurdas Como diría mi madre No O a Fatima Depende De donde seas Pero Tiene toda la pinta Que este varón Se lo puede llevar Leopardax Están ya Ganándose la zona Le quedan Un minuto Un poquito más De 30 segundos Al varón Para volver A aparecer Y vemos Una alta Dominación De Leopardax En cuanto a Presión de oleadas Por todo el mapa Ya llevamos aquí Como está recogiendo La oleada La señora Ari La midlane Que la va a acabar Recogiendo Este arteche Y la top lane Que está muy a favor Además Como comentabas tú Antes hay que tener en cuenta Están esos Super súbditos Que siempre te van a hacer Más fuerza Ya vemos como se van a juntar Ahí dos oleadas En la top lane Se acerca Vanir One A vigilar Ese varón A dejar un poco de visión Sí, sí, sí Vaya Pero vaya Makokis Como decía Un tío mío Que le ha metido A degullón Te saludo Cuidado Podrían intentar Cazar a Spic Ya vemos que Ese saltito De Tristana Siempre la mantiene Muy segura De los ADCs Yo creo De este juego Es de los que Más movilidad Tienen Junto con el Real En cuenta Los personajes Que hay en PC Eso es Junto a el Real Son personajes Con mucha movilidad Y lo que les permite Jugar más solos Veíamos aquí A Leopardax Esperando para la cazada Cuidado Camil Que no los estás viendo O no Cuidado Spic No es esto El que face chequea Ooooo No Spic Que acaba salvándose Tenemos teleport Por parte de Garen Golf que llega a la ayuda Spic Que tiraba ese Zonias O No me acuerdo Cómo se llama aquí En el White Reef Acaban muriendo Los dos Botolaners O Dragonlaners Del equipo De Charcuter Y ya Cuidado Lissing Que engancha a Juan Le empieza a dar patadas Y lo manda para casa Y esto ya es GG Y Wallplace Para el equipo De Leopardax Y bueno Final para ellos Que tendremos Ahora enseguida Así que nada Felicitarles Y ahora que Chimi haga La magia del analista Pues antes de hacer Un pequeño análisis Que no sé si Lo haré Comentar simplemente Que qué pena Porque estaba En una muy buena Situación Este Bueno Esta Tristana En la ADC De los chicos De Charcuter Para con una buena Teamfight Llevarse Ellos la victoria Ha decidido Pues hacerse Ese red Nadie le ha chequeado El arbusto Arbusto en el cual Pues de una manera Perfecta Estaban campeando Estaban con la tienda De campaña Los juegos de Leopardax Acaban con la vida De la ADC Seguían con la de De Guyon Y a partir de ahí Pues bueno 5 contra 3 No hay manera De defender el nexo Para Charcuter Y Leopardax Que consigue llevarse Esta semifinal Por 2 a 0 Tendremos en la final A los patitos Contra los chicos De Darkrand ¿No? Pero bueno Bien jugado por parte De ambos equipos Un conjunto de Leopardax Bastante bastante Sólido Y ya te digo Me han gustado Ambas partidas Pero Por ligeros detalles No han conseguido Llevársela Ni forzar el tercer mapa Charcuteria ¿No? Que de todas formas Repetimos Da igual el resultado Hasta semifinal Porque Tanto Leopardax Como Charcuteria Al igual Que Team Queso Y Darkrand Estarán El fin de semana Que viene acompañando A Ucam Vampire Ferretería E Ikari En ese Bueno En ese último torneo Ese top 8 De clasificados Para ver quién Acaba llevándose Esta tercera parada De win Del circuito Tormenta Vamos a pasar Ya por aquí O bueno Vamos a poner El bracket Yo creo que queda aquí Un poco más bonito En cuanto Lo actualicen Aunque tampoco Hay mucho que actualizar Pues Podremos ver Darkrad Y aquí abajo Aquí abajo Tiene que ir Un bonito Leopardax Una final Que nadie se esperaría Pero estos son los equipos Que han llegado Merecidísimo ¿No? Viendo a Todos los que se han enfrentado Y Pues bueno Si nos dar un espectáculo Más o menos igual Que los dos mapas Que acabamos de ver Yo me doy por satisfecho Lo mismo ¿No? Puedo decir yo Dos equipos Que Han dado Como tú decías La sorpresa Pero Lo que no va a ser sorpresa ¿No? Es que La final va a ser ahora Ya lo comentaba antes Chimi Que le decían Por pinganillo Que teníamos la final Según terminara esto Javi Que seguramente Llega enseguida Cuando quiera Que nos vaya avisando No si está en el directo Que nos vaya avisando Por el Discord Y ya le dejo yo Su asiento Aquí En este hueco En este recuadro Que se me ve Pues Javi Que ya está Por aquí Que vaya entrando ¿Puede entrar? ¿No? Esta llamada Sí Que entre Que me confirme Que cierre Cierro directo Cerramos Y cambiamos Cambiamos de líder Pues eso dice Cuando le digamos Entonces cuando Cuando el jefe Diga Da O apagas Y ya está Y yo me marcho Bueno Pero tampoco te vas muy lejos Si quieres hacer replays Yo me quedo Yo me quedo con el cubata Vale Dice que no está Es feliz No está Bueno pues Nos quedamos nosotros Un poquito más No pasa Había leído Es feliz Y digo Este está con Más feliz de la cuenta Lo que digo Yo me quedo Aquí Escondido Tras cámaras Con el cubatilla Que iba a decir yo Viendo esta partida animada Un domingo Un cubatilla Pues es un poco pasarse Así que No te será broma No pasa nada No pasa nada No hay reglas escritas Sobre cuando Pillarse un cubatilla A ver Que soy vasco Pero no tanto Un calimocho Entra de mejor Entonces Me entra mal Hoy Con lo rico que está Soy mal vasco Soy mal vasco Esa combinación Y luego Entra bien No hace Lo que has Pasado A charcutería En esta partida O a Wolf Las veces que le cazaban Pero Siempre es el respeto Gente A ver Que yo hago mucho chiste Pero siempre es el respeto Si habéis visto alguna vez Mis directos Veréis que soy Muchísimo peor Es más Yo he estado En este circuito de tormenta Yo he estado En este circuito de tormenta No en Nguyen Estuve en NGL Y eso sí que fue Patitas para abajo Bueno la Hooligans Que nos Sí Paco y Rosa Ah vaya hombre Cuando te tuvimos Que Cuando te tuvimos Que hacer la traición Porque tú no estabas Ya lo dije Conmigo la cosa Habría cambiado Pero tras esa traición No creo que Que vaya por allí Que crearé mi propio equipo En vez de Paco y Rosa Sebastián y Y Margarita Por ejemplo Mi propio equipo Un bello partidazo Para haceros competencias Javi que está recordando Viejos tiempos Partidas Legendarias Pero Pero bueno Vamos a hacer tiempo de mientras Entre que llega el jefe Y Y la final Para mí Que el bracket Ahora no se va actualizado Así que Ahí seguís viendo Nuestras caritas Sin bracket Lo que voy a ver Es el roster De Los chicos de Darkrad De Darkrad Vamos a verlo Un poquito Sí que lo vas a tener Que leer tú Que yo voy a jugar Bueno jugar Vale Un tal Hocin A ver También es cierto Que los nombres Que pongan aquí No siempre coinciden Con los de Ingame Tú te registras Con un nombre El que sea Y después te puedes llamar Pipito de los palotes Pero Si coinciden Tenemos a Hocin A Husky A Diego Uno Jaibo Mira me encanta Esta tripleta Aquí con gente Que empieza sus nombres Con H ¿No? Hocin Husky Jaibo Después tendremos A Jesús Rodríguez Este nombre Es un poquitito Más normal Rodolfo Expósito Rivero Aquí como capitán Igual es Algún staff Porque tiene aquí Incluso la imagen Del club Darkrad Capitán Linares Linares sí que me suena Pero no sé si es del fútbol O de qué Rar Linares Sí ha estado Ha estado más veces Yo lo estoy viendo Ahora desde el circuito Tormenta Que sí que tiene que estar El nombre más O sea Hay dos H Solo te digo eso Hay dos H O sea tú decías cinco H Aquí hay dos H En el circuito Tormenta Rex Sao Tenemos Por aquí Jesús T.Legend Que será No sé por ahí Pero sí Capitán Linares Sí que me suena Linares me suena Haberle visto Alguna que otra vez Tenemos HZ2000 Underdeath Hidan Hocin Husky Y eso Y luego El resto que ya hemos comentado Y bueno El que dices tú Es Kront Kront T Con K Y con T al final No es Kront Que el de Cuzco Si hay gente Con cultura Mira por aquí está Linares Juraría Ahí está Ah no Pero él no está ya Bueno pues Sigue saliendo Por lo menos que sigue saliendo Aquí en las páginas Pero bueno El que sigue animando Sebastián y Margarita Dice Se reía Chimi por el chat O sea Chimi Javi Madre mía Yo no sé ni con quién estoy hablando Gente Estoy Ni meto el cubata Somos uno Y ya estoy afectado Somos uno Sois la misma persona Como Weber Y señor Chimi Que nunca Les vais a ver juntos Porque Sorpresa No pues Ayer estuvimos juntos Así que Tacas de colar No cuenta En el primer mapa Estuvimos juntos Es una falacia Por cierto Mucho ánimo para Weber Que está estudiando Es verdad Esos exámenes Importantes Por eso está el señorito David Aquí en escena Para no dejarme solo Debería empezarme a estudiar El nombre de los jugadores Para no cometer Errores Bueno Ya te digo Aunque Chimi Hace peores cosas Muchas veces Tenemos Tiene historial De nombres raros Sí Pero es que También es complicado Dependiendo de qué nombres Pues cada uno quiere Que lo llamemos De una manera De otra Entonces nosotros Hacemos lo que Buenamente podemos Y para mí Nirone Era Nirone Ni Nirwan Ni leches Más Joder Es así Raros Eh Ay Bueno yo Yo recuerdo El antiguo nombre De Kimiao Que tú No te gustaba Pronunciar Ay Cómo era tío Era Dan Alguien Alguien había que llamarle Dan Era Dan Su nombre Como me gustaba Era Dan Y a ti te gustaba llamarlo Jacinto Eso Hayacint Claro es que era O Hayacint O Jacinto O Dan Y claro A mí me ponía Hayacint Pues Jacinto No era Es que era porque Nos habían dicho Los chicos de Team Queso Porque antes Hayacint Estuvo probando Con Team Queso Que ellos Pues eso Como los de Team Queso Eran españoles Pues en vez de Hayacint Decían Jacinto En plan En coña Que le llamaban así Pues a mí me dijeron eso Y yo en directo Pues cuando Castell Le llamaba Jacinto De todas formas Luego decían Que le llamásemos Dan Pero si yo tengo que Andar mirando la partida Y comentando cosas de jugadores Y yo veo Hayacint Pues digo Hayacint Y no digo Dan ¿No? Un poquito Es un poquito complicado Como pasa muchas veces también Cuando hay cambios de jugadores Entre equipos y demás Pues que Tú el nombre Te lo puedes cambiar Cada X tiempo El nombre del juego Y claro Tú ahora mismo Estás en Blows Dos meses creo Tú ahora mismo Estás en Blows Y te cambias a Lepredax Y de repente Estás jugando un partido Con Lepredax Y tú estás Mirando el Estás mirando el game Y ves Y ves Blows Pepito Y entonces pues Dices el jugador de Blows Y de repente Pues eso Está jugando con Lepredax Y te cuelas Entonces es un poco baiteo Muchas veces Ese nombre de los equipos También me pasa Bueno por lo menos ¿No? A este che que Que se pudo cambiar el nombre Y ahora veíamos Que ponía Dak Y también me pasa mucho Por ejemplo Ahora con Ferretería Que claro Ellos no tienen puesto En el nombre Fer Obviamente Porque Ferretería Pues es un Es un paso ¿No? Luego cuando fichan Por otro club Como tal Pues ya se cambiará El nombre Pero ahora es como Si te llamas Lo de Paco y Rosatim ¿No? Pues claro Tienes que estar Yo tengo que estar Mirando arriba A ver Como se llama Como se llama Como se llama su equipo Entonces Que un poquito Tenemos que hacer Investigación en 0.5 segundos Que estamos mirando El mapa Para Lo que me ha pasado a mi Con ciertos nombres Que los veo así de reojo Y juraría que alguna vez ¿Cómo era el top laner De Sí, el de Lepredax Creo que es ¿No? Sí, Lepredax Confundía el nombre A Raider O Raider Raider Era el Lysin Era Lysin Pues Tiene un nombre parecido El top laner Algo así Y yo lo he llamado Raider Un par de veces No sé si a alguien Nos habéis catado Así Secretos de De caster El truco ¿No? Como a mi me decían Algunas veces Si tu te equivocas Si nadie te dice nada Tu sigue No, no Es que Ya te digo yo Que la gente Mira, era Gold Era Gold Hace La gente No, no Pero Está El de Lepredax Ah, el de Lepredax La gente La mayoría de las cosas Que decimos No las escucha Porque yo también Cuando digo una Una historia de esas A veces pues Luego digo Meca Dije que este era este Y no es este Es el otro Pero si tu no dices nada La gente La mayoría de las cosas Tampoco le presta Excesiva atención Entonces Tu tiras pa'lante Y como si nada Hubiera pasado Y funciona Señor Michi Te llaman por el chat Tengo que hablar yo Con los de la NGL Para cantar las 40 A ver Lepredax aquí abajo ¿Te has pensado Ponerte Los cascos estos Famosos Con las orejitas? No Te pegarías Estoy bien Contento Seizen Puede ser Seizen ¿No? Sí Puede ser Seizen Y elito así De reojo Y Raider Ahí lo he llamado Raider Venga Bueno Claro, claro Hay EI EI En Raider Claro, claro Si no te fijas En las consonantes A correr Pues nada Te digo La gente Tampoco Tampoco es muy exquisita En ese sentido Que tienes que decirlo Todo bien Y muchas veces Pues eso Como tampoco Pueden estar atentos A todo Tú dices una cosa Y al final No es Y tampoco vas a andar Pues bueno Excusándote Ahí Dij esto No sé qué Porque al final Pierdes un tiempo De la leche Vale Vamos a ver Si los dos equipos Ya están como mínimo En sala Pues no están Ni siquiera Conectados Vamos a ver Vale, sí Tenemos el touch Pero bueno MacLeap O sea Igual les importa menos La pronunciación Pero bueno Es una cosa Que hoy ha surgido Pues estamos aquí Haciendo Tiempo Bueno Y estamos aquí Mientras Javi Consigue iluminar su casa Hay algunos Que sí que le importan La pronunciación Porque en el momento En que Jotun aparecía en escena Todos decíamos Jotun Y tuvieron que Venirlos del circuito Tormenta Deciros No Tenéis que decir Jotun Porque Y Ikari ¿No? También O Ikari Es un poco más igual No, yo creo que Ikari es Ikari O Ikari 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 Eso Si tuviera un H Yo creo Sí, pero alguna vez Alguna vez lo he oído Alguien les ha pronunciado así Pues tendría que ser Ah, no Te iba a decir Tendría que ser Ikari Pero no, no, no Porque es la Y Pues no sé Yo siempre he dicho Ikari A todo el mundo Le escucho decir Ikari No sé A mí igual Me lo he escuchado a mí mismo Eh Puts No lo sé Pero eso Sí que hay gente Jugadores ante todo Con nombres muy raros Luego estamos Historia de PC Que me viene ahora a la cabeza Por ejemplo Y a la mañana Estuve viendo No sé qué parada Ahí ahora del Tormenta También en PC Y había uno Es Ascending No sé qué Puede ser Eso Es Ascending No sé qué Y estaba Estaba lloviendo El enfrentamiento Era Unify Rising Contra Tools Y uno Uno de los top laners Se llamaba Por el culo Ahora es cuando A Javi cogen Le chapan el canal Ya sabes Y le dejaban Pones ese nombre Me sorprende Sí, se llama Sí, se llama Por el culo Y luego hay jugadores Con nombres más raros El del kebab Cosas así Pero eso no es ofensivo Digamos El del kebab Pero No es ofensivo Ya no, no Digo nombres raros Sabes Que los tienes Fucking casteado Tú imagínate a los chimi Tú estás casteando Y dices El del kebab Ves que lleva un grado Y dices Me voy a quedar con gradas Porque si no Claro, claro Muchas veces tiras Del personaje Si son cosas Y ya como tengan Que poner lo típico Duck TQ Ya te pierdes Pero en el móvil Que no veo nombres Por ahora Claro, ¿no? Tampoco estamos En un amateur Había Había uno que sí Antes el jungla De ahora El roster de WCAM Que es Frost Antes se llamaba Kerry Capija O Larry Larry Capija O algo así se llamaba Y cuando entró En WCAM Se lo Bueno, le dijeron Que se lo tenía que cambiar Además Entraron en el circuito Tormenta Y no es plan De tener a alguien Con el nombre así Pero Claro Me parece Lo más normal Que te manden Cambiar el nombre Si te pones así O el verga larga O cosas así Me parece Lo más normal El ojo ninja ¿No? Famoso jugador De LOL Pero el ojo ninja Antes era el ojete ninja Y cuando empezó Y cuando empezó en competitivo Lo contó Ibai Y no me acuerdo En qué programa Comentó Que le dijeron Y había otro jugador Que no me acuerdo el nombre Fue en la resistencia Lo comentó Y me quedé con el ojo ninja Porque lo he visto en stream Y me acuerdo Y me acuerdo siempre de eso Y decía Que le dijo Le dijeron Riot Que naranjas de la China Que ojete no Ojo como mucho Pero ojete no Entonces Hay que ser El bienquedismo De aquí Las altas esferas Yo lo entiendo Y nombres Si si A ver Tampoco puedes esto Y bueno Agradecerle a Cocinero Es a Raiz Con 46 personitas Que sale por aquí Por el chat No soy Javi Javi que no se ni Bueno un poco cambiado Igual ¿no? Barba así Tenéis los dos La cama detrás Que también la tiene Javi Comentaba antes Me falta la lucecita Y lo de Twitch Hay la chulería Yo vengo ya Marcando colores Ya demasiado Del Atleti Que se note De donde soy Y decían antes Que me parecía Y me lo dice mucho A Alex el Capo Es verdad Alguna vez Me he reído Alguna vez me he reído De algún amigo Así amiga tal Que me pasaba una captura Y te juro Que una vez Me pasó una captura De un vídeo De una miniatura De Alex el Capo Y yo me quedé en plan Esto ahora no puedo dejar De verme en la foto Sé que Alex el Capo La solución Si no quieres Es que te afeites Si te afeitas Ya te digo yo Que no perdéis nada No Me tengo que recortar La barba Eso sí Tengo que ir al peluquero Que me da pereza Al peluquero Ahí los ricos Y sales regalando subs Cocinero Creo que tú tienes Más dinero que yo Así que ahora Venga Ahora sueltas tú Las subs Así yo Haciendo trabajo Para Javi Luego ya Lo que saque Javi Es a subs Que me dé un 10% Bueno Un poquito más Un poquito más 10% No hueles nada Entre lo que quita Twitch Y luego el 10% Tampoco huele nada Ni de mi Twitch Es complicado Es complicado en Twitch Llegar a los La vida de los 100 euros Esos Para que te los Ingresen Pero bueno Y aquí te dices Simi Sabes tú Un streamer de éxito De Warrick Yo llevo Un jungla Desde que Creo que 4 años Bueno claro Desde que me creé El canal Y nada Hace un mes O así Llegué por fin A esos 100 euros Tampoco le metí Antes mucha caña Y tampoco es que Que lluevan las subs En el canal Pero bueno 4 años Un ingreso Mejor que 0 Pues oye Ahí queda Ahora A ver lo que hacemos Con el dinero ¿En qué En qué lo invertimos? Algo para mejorar En Asturias Se lo suelen utilizar Para cosas de sus vecinos gallegos Pero no digo No, no, no Pongo en cachopo Cachopo Sidra Vamos Por allá A ver a hacer toda una comida Cachopo es el nombre en clave Sí De toda la vida Cachopo te quedas después Como el tío este El autoproclamado El rey del cachopo Que no tiene nada que ver Con los cachopos El señor ese Pero él se llama así Dejó cachopo A su mujer Según las noticias O a tu pareja Hostia, es verdad Es verdad Uf, qué chiste más negro Pero bueno Es que está ahora Es que está ahora en moda Entonces Ha salido hace poco Que le estaban buscando Todos somos del Bilbado Del Bilbado Siga hablando Siga hablando Volvemos ahora Te va a mandar unos sicarios Por ahí Bueno Pues nada Aquí los chicos de Lepredax Que los veo conectados No están ni siquiera En grupo Vamos a ver si se dan Un poquito de prisa A ver si algo me Yo lo tengo puesto Vale, nada Arteche Estoy contigo Me duele el alma Pero no te preocupes Tú tienes espadita Yo tengo espadita DNC sabe lo que va a tener La espada Pero en el pecho Dadme un segundo Estoy viniendo Bueno Aún sin ser moderador Tendríais espadita Yo ahí lo dejo Que no Espada Atención al diminutivo De espadita Depende de los tamaños No vamos a entrar A Nada A ver por eso Espadita DNC Lo has corregido ahora Venga 10 segundos castigados Javi ¿Qué va a decir tú? ¿Qué estáis liando aquí? A la gente que se le da poder Javi Y se le sube un poquito La cabeza ¿No? Sí A mí me lo das Bans Estoy intentando conseguir Ahí Lo que se me había caído antes Está cayendo aquí De todo Report Arteche No va a nevar Arteche No Acaba de llegar Javi Vamos a ir mirando un poquito El Discord A ver qué nos comenta por ahí A ver si ya Cuando esté listo Hacemos El Traspaso de poder El llamacuelga Hacemos el llamacuelga Y devolvemos el poder Al dueño de este canal Y lo he dicho gente El siguiente que diga algo feo De Bilbao O lo pronuncie mal Le tiro el cojín De este caso DNC amarilla Doble amarilla Para DNC Y expulsión Y bueno Gente ¿Están unos grupos conectados? Sí, sí Los de Lepredax Aquí los tengo Nos decía la organización Que andan haciendo los Bans Pero van un poquito lentos Así que eso En cuanto esté Javi Cortamos directo Ponemos una pausa Yo qué sé 5 minutos máximo Y vamos ya directamente Con la final Darkrad Contra Lepredax Lepredax Que los acabamos de ver Ganar los chicos De Charcutería Previamente Charcutería Ha ganado a Jotun Por lo tanto Bueno Se supone que Lepredax Y los hemos visto Un equipo muy sólido Y cuidadito con el roster Y ahora Darkrad Conjunto que yo Hasta la fecha No he visto Así que va a estar interesante Para ver también El nivel de este De este equipo Que repito Lo tendremos también El fin de semana que viene Pues eso Les vamos a tener Por la acción doble Estas dos semanas Esta semana Porque la semana que viene Vuelven Vuelven nada Les vamos a tener estos días La acción doble Y Darkrad Que era un equipo Comentabas tú Que no los habías visto Era un equipo Que siempre caía En primeras En primeras rondas En todas las competiciones Claro Si te imaginas Darkrad contra UCAM Darkrad contra Clash Pues a priori No sé que pase Una cosa mega sorprendente Pues Darkrad Tendría que caer Pues habrán llegado A la final Ole por ellos Y aquí los tendremos Y oye Si Poquito a poco Hay que hacerse Un nombre Como equipo Y como jugadores Y nunca se sabe Igual Pilla su mal día Las eliminan El fin de que viene Va a haber mejores de uno O va a ser todo ya Mejores de tres Se sabe No se sabe Seguro que está En el reglamento Ojalá Diosito Que sea todo Mejor de tres Juraría Juraría Igual me estoy viniendo Muy arriba Y me lo estoy inventando Pero una parte De mi cabeza No es sábado Sábado cuartos de final Y domingo Semis y final Yo juraría Que son todo Al mejor de tres Excepto la final Al mejor de cinco Lo más probable Es que me lo estoy inventando Ahora mismo Pero una parte De mi cabeza Me está diciendo eso Mejor de uno Y final Mejor de tres Porque no Habiendo Si son cuartos Ah pues Igual cuartos Mejor de uno Semis y final Mejor de tres Para seguir un poquito Con el reglamento De los qualis Y te tiras toda la tarde Si no El sábado Te lo gastas entero Y luego las semis Ojalá Ojalá Mejor de tres Cuartos de final Te has visto Que equipos hay Vamos ¿Dónde hay que firmar? Lo firmo Lo firmo Vale Comenta Javi Por el Discord Que está Así que Espera a ver Que escribe Vamos a una mini Pausa gente Nos comenta La voz Por el pinganillo Escrito Así que nada Yo que me despido ya Ha sido un placer Voy a hacer un poquito De spam Podéis seguirme En Twitter Tenéis aquí el arroba Y si no DVD97 97 barra baja No DVD97 ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes delante tuyo? Joder Pero que en Twitch Tuve que cambiar de nombre Pero que no sabía Yo que sé Si tengo mis nombres En cada sitio Y eso gente Y si no seguís Seguid a Javi Y a Chimi También lo tenéis por ahí Sus datos Y nada Yo me despido En este descansito Me voy a quedar Detrás de cámaras Y aquí aparecerá Javi Javi Ginger También conocido como Gragas Venga Pequeña mini pausa Y volvemos Hasta ahora ¿Qué es lo que es? 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 Gracias.